Todo sin vida es un paquetazo que se aplica a este Tanto billete y tanto tiempo con el poder Hoy Venezuela menos problemas debía tener Que no falle la luz, que tampoco se vaya la trúa Menos malas y una casita que no se caiga Entre países que hay a pedazos, ¿cuánto lo siento? Falta el cariño, falta el mantenimiento Se caen los puentes, explotan transformadores Cuidado, igual a los saboteadores Mentiras, francas y los periódicos están creciendo De tu esperanza y tu nobleza se están burlando Ya no tengas miedo, explotan los grandes Quítale el mando a esa batilla de irresponsable Mentiras, francas y los periódicos están creciendo Ya no va, está prometiendo esa lanta Y para no ser el favor Pero no sabe nada Pero ya está pasada Mentiras, francas y los periódicos están creciendo Y para no ser el mundo Y para no ser el tipo como la baja